Vamos a tratar de distribuirlas. Las voces de pueblo se tienen que sacar de inmediato porque son del día, son con temas al respecto del día. Tenemos muchas noticias, tenemos obviamente pues esto que pasa en la Suprema Corte de Justicia, tenemos lo que ocurre con ese ministro Aguilar, Luis María Aguilar, que había propuesto un proyecto para separar del cargo al presidente López Obrador, mi lo que son las cosas, hijo de su piznada. Tuvo este proyecto pero después se arrepintió, pues sí. Ya le cuento cómo le iba a ir. Tenemos como es que los politiqueros de Jalisco hicieron ya su partidito con Alfaro, se salieron de modito ciudadano. Está re bueno, está re bueno, va a poner muy bueno el programa, pero insistimos, más que las noticias, más que nuestros comentarios, aquí la voz más importante es la suya. Por eso le pido a don David que nos clave para escuchar la siguiente voz del programa. ¿Qué tal, queridos amigos de Sin Censura? Les habla su amigo, soy el doctor Oscar González Flores, soy doctor en ciencias, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, y justamente toda mi carrera la he estudiado sobre la diferenciación sexual cerebral, procesos reproductivos, y me gustaría comentarles que la barbaridad que dice este pobre, ignorante de este onarse, al igual que Quadri, no saben absolutamente nada de las cuestiones de cómo es que el cerebro se diferencia y cómo es que puede existir esas diferentes preferencias de homosexuales, heterosexuales. Y les digo que simplemente es una cuestión que todos los mamíferos tienen, que se llama diferenciación sexual cerebral, que muchas veces se da durante la etapa embrionaria, digamos en los humanos al final del embarazo, y en otras especies de mamíferos se da las primeras semanas. De tal forma que no es una aberración, simplemente, y no se puede escoger ser homosexual o no, se nace siendo homosexual, se nace teniendo un cerebro homosexual. Y hay muchos factores que lo desatan. Con gusto hablaría con esto, si esto me lo permitiría el gran y los grandes amigos como el gran Vicente Serrán. Hasta pronto. Ay, qué bueno que lo plantea el doctor. Mire, bendito sea Dios, ayer le cancelaron la presentación al racista, clasista, homofóbico y demás, ultraconservador, ultrafascista Esteban Arce, en la UAP, la Benamérica Universidad de Puebla, le cancelaron su presentación, no lo dejaron entrar los estudiantes, que se opusieron a su llegada. Este es un tema específicamente y muy controvertido, que también tiene mucho que ver con la religión. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Y ciencia que a la TECA que haya debatido con Esteban Arce le han faltado muchos argumentos. También están sabiendo la ciencia tan chapa, que se manejan los medios de comunicación corporativos. Ojalá pudiéramos tener a verdaderos argumentadores, como el doctor en ciencias Oscar González Flores, a quien le mandamos nuestro cariño por darnos esta explicación muy escueta, muy sencilla, pero muy amplia de la realidad en cuanto a nuestra humanidad. Ni es una enfermedad, ni es una opción, ni es una decisión. Es una situación innata de los seres vivos el poder tener algún tipo de atracción por el mismo sexo. Ocurre, como bien dice el doctor, entre otro tipo de especies. Y eso se respeta desde siempre. Es verdaderamente cuestionable, en todo caso, que se quiera establecer una discriminación e intolerancia en contra de alguna persona en específico. Y al hablar de la religión, yo siéndole muy respetuoso a ustedes, si usted no me quiere hacer caso con esto, se lo respeto. Yo sí soy muy creyente. Creo haber estudiado la Biblia durante muchos años. Y le voy a ser perfectamente honesto. Para mí lo más importante es la palabra de Cristo. Creo que es, fíjese, de los, si lo quiere ver usted, profetas y filósofos que pudieron aportar más a la humanidad es Cristo. Y si podemos hablar de lo que en los cánones teológicos es la verdadera palabra de Dios, pues es lo que son los evangelios. Lo demás fue escrito por hombres. O sea, el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, por ejemplo, en donde se sataniza y se condena a la homosexualidad, pues fue escrito por unos güeyes ahí nomás, ¿no? Que no significa que haya sido Dios. En el Nuevo Testamento, si en algún momento lo plantea San Pablo por ahí, en sus epístolas, pues fue él, ¿no? No, 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 vamos, no fue la declaración, como periodista se lo digo, ¿no? Directa de Dios, de Jesucristo. Y en ningún momento, en ni un solo evangelio, búsquelo usted, en ni un solo evangelio, Jesucristo cuestiona la homosexualidad o la condena. En ni uno solo, ¿eh? Así que, pues ahí está, ahí está. Al hablar, vamos, tanto en cuestiones científicas como en cuestiones teológicas. Pero tenemos más, ¿eh?